Gambeteros ya he sacrificado por Cristiano Ronaldo. Zidane tiene tres opciones y le quieren robar una joya al Barcelona. Además, como cada fin de semana, aquí en Gambenota hasta tendremos todos los detalles de los partidos más importantes del día. ¡Arranquemos! Comencemos hablando del tremendo golpe que se le viene a David De Gea. Pues de acuerdo al diario Daily Mail, en Old Trafford, el United ha introducido una regla a Ronaldo para poder garantizar que nadie en el vestidor reciba un pago significativamente mayor al del resto de sus compañeros. Esto para que no se sienta desigualdad en el equipo. Los salarios tendrán un tope de 200 mil libras a la semana y el primer afectado será De Gea, quien tiene contrato de 375 mil libras a la semana. Su contrato vence en verano, así que para renovar y mantenerse en el equipo tendrá que firmar con una oferta mucho más baja o buscarse nuevo equipo. Varane, Casemiro, Maguire y Bruno están todos en el mismo tramo salarial de entre 180 mil y 200 mil libras a la semana, con sanciones si no se califican a Champions League. En el United ya se hartaron de individualismos y quieren que el equipo esté más nivelado en lugar de depender de superestrellas, algo que no les ha servido para nada. Gambeteros, antes de llegar a los partidos del día, donde les platicaremos cómo le fue al Barcelona contra el Atlético de Madrid, el Milan contra la Roma y el City contra el Chelsea. Vamos con nuestra sección de notas rápidas. Reemplazo de CR7 en el Manchester United. Y ya que estamos en tema, sigamos hablando del Manchester United. Nos toca hablar del posible reemplazo de CR7 y es que Eric Ten Hag está buscando al enemigo de Messi en el Mundial, al famoso jugador que recibió el... ¿Qué miras, bobo? Es decir, a Buck Beckhorst. El futbolista llegaría en calidad de cedido. Y de acuerdo a Food Mercado, los Red Devils se encargarían del salario del Internacional de 30 años. Un delantero de 1,97 metros de altura con dominio aéreo no le caería mal a los Red Devils. Quieren robar joya del Barcelona. La renovación de Alex Valde en Barcelona sigue sin cerrarse y esto está despertando interés de dos equipos en la Premier que quieren aprovechar la situación complicada de los culés. Con el límite salarial de los azulgranas, no pueden hacer la oferta que cierre la renovación del contrato del futbolista que termina en 2024. Así que de acuerdo al diario Sport, el Arsenal y el Newcastle hicieron contacto con el entorno del jugador para así poder llevárselo. ¿Lograrán convencerlo? Florentino da golpe a Ancelotti. El técnico merengue necesita un delantero más y según el medio El Desmarque, también le gustaría reforzar la defensa. Pero esta misma fuente asegura que Florentino Pérez ya cerró caja y le habrá advertido que no se invertirá dinero alguno en enero, pues la apuesta fuerte serán los refuerzos en verano. Más las noticias para el Madrid. Equipos para Zidane. Desde que se confirmó la continuidad de Deschamps en la selección de Francia, Zinedine Zidane ha comenzado a sonar por todos lados. El detalle habría dicho que no a la selección de Estados Unidos, pero quedan tres clubes que suenan fuertes para el futuro del ex Real Madrid. Juventus de Turín como reemplazo de Allegri, que se irá a la final de la temporada. El PSG, aunque este depende más de los resultados de Galtier y el Tottenham, que quiere un reemplazo para Conte, que termina contrato este verano. El sacrificado por CR7 en el Al-Nazar. De acuerdo a los medios, Cut Offside y Le Parisien ya hay sacrificado para que Cristiano Ronaldo juegue y fue Vincent Aboubakar, pues su contrato habría sido terminado, ya que de acuerdo con las reglas del fútbol árabe, solo pueden existir cierto número de jugadores foráneos en los equipos y como CR7 ya era el noveno, el camerunés tuvo que ser sacrificado. Aboubakar se hizo viral durante el Mundial justamente por celebrar como CR7 en su gol de último minuto ante Brasil para luego ser expulsado, pero parece que su emoción por jugar con el bicho se acabó y no tomó esto para nada bien y reventó a CR7 con esta frase para NTV Sport. Siempre pensé que Messi era mejor que Ronaldo, pero después de entrenar con Ronaldo me di cuenta de que tenía razón. El Fenerbahce Turco mostró interés en contratar al camerunés, ¿qué opinan de sus palabras? Vamos con los partidos del día y arranquemos hablando del Manchester City. El equipo de Pep Guardiola aplastó al Chelsea. Julián Árvarez y Foden marcaron gol a su nombre, pero quien realmente brilló fue Riyad Mares. Su primer gol fue de tiro libre. ¡Tremendo! El jugador le pegó desde los 30 metros y el balón llegó con una fuerza al ángulo que Pepa no pudo hacer absolutamente nada. El City deja claro que hay problemas en el Chelsea, ya que no pudieron meter ni siquiera las manos. El segundo gol de Mares llegó al minuto 85 desde los 11 pasos, pero el Chelsea ya estaba acabado. 4-0 terminó el partido. Y para continuar, ¿qué diablos le pasó al Milan? Tenían el partido ganado, gol de Fjerculo 1 al 30 y para rematar, anotación de Tomás Opovega al 77. Pero en Roma no se dieron por vencidos y Roger Ibáñez anotó al 87. Y cuando todo parecía que sería 2-1, también Abraham anotó el igualador. 2-2 terminó el partido. El Barcelona logró una victoria importantísima contra el Atlético de Madrid. Desde el minuto 22, Ousmane Dembélé metió el único gol, el gol de la victoria, y con ese tanto el Barcelona se coloca con 41 puntos en la tabla, separándose del Real Madrid y terminando como puntero solitario en la liga. El equipo culé no le ganaba a los del Cholo como visitante de 2019, y fue por ese tanto de Dembou que el Barcelona se llevó una victoria clave en la lucha por la liga. Sin embargo, no todo fue gloria, porque Stefan Zavik y Ferran Torres terminaron convirtiendo el espectáculo futbolístico en una competencia de lucha libre cerca del minuto 92. Esto cuando tras la lucha de un balón se trenzaron entre agarrones y empujones. Terminaron los dos expulsados con tarjeta roja. Gran victoria para los culés, pero pésimo lo que hicieron estos jugadores.